El primero, ayer acudí a una reunión con sindicalistas, uno de los dos sindicatos independientes del ISTA, e hicieron una denuncia fuerte, 150 trabajadores sindicalizados del área de comunicación social y de turiste que fueron despedidos por la actual dirección del instituto. Es un acto arbitrario, abusivo, ilegal, porque no solo fueron despedidos trabajadores de base, sindicalizados, sino que además no les dieron la indemnización. Están demandando su reinstalación y les dicen que ni le busquen porque no hay dinero para la indemnización. El director del ISTE no está ayudando al compañero presidente, está actuando de manera irregular porque ayer el propio compañero presidente dijo que el corte era en el copete, era a los de arriba y que de ninguna manera se iba a tocar a los trabajadores, mucho menos a trabajadores sindicalizados y que esas injusticias se iban a corregir. Una trabajadora de 27 años de antigüedad, que estaba a poco tiempo, a dos años de jubilarse, es despedida sin siquiera darle la indemnización correspondiente. Yo le dije a los compañeros del ISTE, estaba también el sindicato del colegio de bachilleres, que vinieran hoy a dar conmigo una rueda de prensa a esta hora, advirtiendo que era un tema muy importante lo del Plan Nacional de Desarrollo, pero ellos querían dar a conocer de una vez su denuncia. Están en la puerta de ingreso, la mesa directiva les niega el acceso, se puso burocrática en la Casa del Pueblo y quieren un oficio que ya se les hizo, pues lo pidieron de última hora. ¿Cómo va a ser que la gente acceda con oficios a la Casa del Pueblo? ¿Cómo va a ser que un grupo de dirigentes sindicales no puedan ingresar a la Cámara de Diputados? Porque la mesa directiva se pone burocrática. ¿Qué les está pasando a algunos de nuestros compañeros que no entienden el proceso que estamos realizando en favor del pueblo y que toman decisiones tan desafortunadas como ponerse burocráticos para el acceso a la Cámara de Diputados o despedir a trabajadores de base? Los del sindicato del colegio de bachilleres hacen una denuncia tan o más fuerte que la de la dirección del ISTE. Bueno, en el caso del ISTE, el director, yo sostengo que no es alguien del movimiento, no forma parte de este movimiento, bueno, dentro de las alianzas y los acuerdos se entiende, pero está tomando decisiones que francamente son un sabotaje al gobierno del compañero presidente. En el caso del colegio de bachilleres, toda la estructura de la administración anterior se mantiene intacta y no solo la estructura, sino su comportamiento, atropellando a los trabajadores y diciendo que van a desaparecer el contrato colectivo de trabajo del colegio de bachilleres. Bueno, esos no son compañeros, no entienden la dinámica del movimiento que estamos desarrollando, lo que está discutiendo ahora en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo primero, el objetivo fundamental de nuestro compañero presidente y nuestro gobierno es el bienestar de nuestro pueblo. ¿Cómo vas a desarrollar el bienestar si quieres liquidar un contrato colectivo? ¿Cómo vas a desarrollar el bienestar si corres a trabajadores sindicalizados con 27 años de antigüedad? Eso es una... son políticas neoliberales absolutamente inaceptables que no está impulsando el compañero presidente López Obrador. Esa es una decisión infame del director del ISTE y ahí señalo que hay un compañero del movimiento en lo que se alía mayor toda la parte personal que es Pedro Centeno y que me extraña que no esté moviendo un dedo para parar estas arbitrariedades y para restituir el daño desarrollado. Y para cerrar el círculo crítico, yo francamente apoyo con todo a nuestro gobierno, el compañero presidente, pero no voy a apoyar a quien esté haciendo cosas que no están ayudando a nuestro gobierno, no voy a dejar de señalarles. El pollo se le está vendiendo a los distribuidores, a los expendedores de pollo, otro tema, hasta 46, 50 pesos el kilo. Y resulta que una cadena comercial lo vende en 26, con una práctica monopólica que está generando la quiebra de los pequeños expendedores de carne de pollo. Las importaciones de pollo son muy fuertes, estamos importando todos los alimentos, es parte del desastre que nos dejó el gobierno anterior. Y busqué hoy a titular de la secretaría correspondiente, Villalobos, pues para plantearle que hay un problema ahí que va a estallarle en la cara la próxima semana. Están ya muy irritados quienes están viviendo de este trabajo legítimamente. Dice su secretario particular que el titular no tiene tiempo de atender ninguna llamada de diputados ni de nadie. Hay que cancelarle los teléfonos a la CEDAR porque no le sirven para nada. Nomás que salgan llamadas porque, no es cierto, nomás que, pues ninguna va, ni entra ni que salgan, pues no tiene tiempo para hablar, pues no tiene tiempo para hablar, ni de salida ni de entrar. O sea que podemos aplicar una austeridad máxima en esa secretaría, cancelando todos los teléfonos del titular que no sirven para nada porque el güey no contesta en una pinche llamada. ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede a esos compañeros que se suben un ladrillo y se marean? Que no entienden que que no sirve, no sirve. Y que tienen que apoyar al compañero presidente. ¿Cuándo han visto un desplante de esas características con el compañero presidente? ¿Cuándo han visto que no esté dispuesto a atender a la gente, escuchar los problemas, asumir su responsabilidad? Porque yo no le hablo a Villalobos para pedirle un favorito, estoy hablando para ayudarle a resolver un problema antes de que le estalle en la cara. Entonces, francamente, me dan ganas de irle a tomar la oficina la próxima semana para que atienda las llamadas. Quise denunciar estos dos temas, deberían estar aquí acompañándome los dirigentes sindicales del Issste. Ah, que hay algunos, pues vénganse para acá, ¿qué hacen allá, cabrón? Si yo estoy aquí denunciando que no los dejaban entrar, vénganse para acá. Ah, mira, los de bachilleros también llegaron, vente para acá, cabrón. Yo estoy aquí pegando de gritos porque no los dejaban entrar, hombre. ¿No? ¿Cuántos tiempos fueron ahí? Como media hora. No la chingan ahí, que había que hacer un oficio, no sé cuánto necesitar. Entonces, este, bueno, pues ya oyeron que ya había conocido en términos generales, pero yo pediría que de manera muy puntual, les pido la manera puntual por dos razones, tanto los medios como yo, estamos ahí en el bendito debate del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, compañero presidente del sindicato, de uno de los dos sindicatos independientes del Issste, este, yo tengo relación con los dos, no creo que se me sienta ningún, este, comentas cómo está la situación. Y luego los compañeros de bachilleros, ven para. Carlos Alberto. Sí, buenas tardes. El sindicato independiente de trabajos del Issste denuncia públicamente, y esperemos que le llegue al señor presidente, esta enérgica protesta, derivado de dos situaciones. En enero y en febrero se despidieron a más de 50 trabajadores de comunitaria de comunicación social, no fueron reubicados, no fueron tampoco indemnizados, tienen, de base obviamente, tienen sus demandas interpuestas ante la Junta Federal, y el 16 de mayo, bueno, pues nos despidieron a toda la gente de los, de las agencias turísticas del Issste en todos los estados. Más de 200 trabajadores, entre ellos 70 eran sindicalizados del sindicato independiente, y bueno, prácticamente se generan dos escenarios. El primero es que a la gente de turistas le hicieron firmar un convenio de indemnización, sin embargo, en Morelos, el 25 de junio, hace dos días, se presentó en la Junta Federal y les dijeron que no había dinero para liquidarlos. Entonces, es poca la seriedad que existe en el instituto, es mucha incongruencia, y sin embargo, tenemos aquí ya información que en el expediente 1490, diagonal 18, a un trabajador despedido le ofrecieron su reinstalación, le ofrecieron su reinstalación sin agotar ninguna instancia, sin ninguna etapa en un juicio laboral, el Issste le ofrece la reinstalación al trabajador, y no estamos en contra de ello, puesto que es su derecho. Sin embargo, lo que estamos en contra es de que, ¿por qué por un lado dicen que no hay plazas que se tienen que suprimir y por otra están reinstalando trabajadores, sin que haya un laudo que les ordene o les condene a la reinstalación? Esto, claro que es una situación que denunciamos, porque creemos que se atropellan los derechos de todos los trabajadores del instituto, y bueno, manifestamos que estaremos en pie de lucha, seguiremos en esa lucha constante para que se reivindique la clase trabajadora al interior del instituto, no sin antes decirles y comentarles que bueno, el secretario de Hacienda dice que estamos magnificando el problema de los despidos, no se está magnificando, es una realidad. Ahorita tengo la información de que de manera verbal están pidiendo la renuncia a tres trabajadores sindicalizados del CITIST en el Estado de Morelos, en el Hospital Centenario de la Revolución Mexicana. La subdirectora administrativa, que es precisamente de la gente del movimiento, la que está despidiendo, no para la reestructura, sino para ingresar gente que viene dentro de su equipo. Es gente también de nosotros que tiene muchos años de antigüedad y que le va a generar un costo mayor al instituto. Solo manifestar que seguiremos en pie de lucha, y muchas gracias por la atención. No sé en qué momento llegaron los compañeros y escucharon la primera parte de mi intervención. Yo quiero aquí, con el compañero Carlos Alberto, los compañeros del sindicato, independiente del Issste, reiterar que ayer el compañero presidente dijo que los recursos son en el copete arriba. La alta burocracia de ninguna manera va, y mucho menos a trabajadores de base, y que toda injusticia que se haya cometido se va a corregir. Así es que yo, sin ser vocero del gobierno, aquí hago el compromiso de que todos los trabajadores sindicalizados que han sido despedidos en el Issste deben ser y deberán ser reinstalados. No hay ninguna duda de eso. Ese es un mandato, una determinación de nuestro compañero presidente, y desde ya le exigimos al director del Issste, porque muy decéntrico, Carlos Alberto, no digo aquí, yo sí lo quiero decir, que toda la administración del anterior gobierno está prácticamente intacta en el Issste, y por eso andan haciendo chingaderas. Pongo un ejemplo, corrieron a dos trabajadoras sindicalizadas que ganan 12 mil pesos y se quedó su jefe que gana 25 mil. Eso es justo contrario, yo no estoy planteando que corran a ese jefe tampoco, yo estoy en contra de que corran a nadie, más yo creo que no van a correr a nadie. Uno entiende que los altos, altos mandos, cuando hay un cambio de gobierno, aún del mismo partido, hay relevos, eso se entiende, pero hacia abajo mandos medios, y hacia abajo los trabajadores que sacan todo el día la tarea, todos los días, esos son intocables, permanentes, y deben ser respetados claramente en sus derechos. Así es que quiero hacer esa precisión, porque no me di cuenta si me habían alcanzado a escuchar al principio de mi intervención. Y los compañeros del colegio de bachilleros también quieren denunciar una situación en términos similares. Bueno, nosotros somos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleros, del CENTES-CB, también allá hay dos sindicatos. Nosotros nos constituimos como sindicatos, precisamente porque el otro no ha defendido el contrato colectivo de trabajo. Tenemos nosotros cláusulas que definen el ingreso, la permanencia y la promoción del sector académico. Y esas cláusulas, el colegio nos ha dicho que la reforma de Peña Nieto y la nueva reforma eliminaron el contrato colectivo de trabajo en esas cláusulas. Nosotros lo que decimos es que esas leyes no pueden eliminar lo que los trabajadores hemos conseguido en años de lucha. Esas cláusulas fueron conseguidas desde hace mucho tiempo y una ley no puede eliminar esa parte y eso es lo que nos ha dicho el Colegio de Bachilleros. Igual que en el CITISTE o en el ISTE han despedido también a trabajadores, funcionarios medios, pero la estructura del director general, o sea, los grandes funcionarios del Colegio de Bachilleros, esos no se han movido, sigue la estructura exactamente igual. Es decir, en el Colegio de Bachilleros la cuarta transformación no ha llegado. Nos han dicho que han cortado gente y que han reducido algunos programas precisamente porque le recortaron el presupuesto al Colegio de Bachilleros. Y en toda la campaña electoral, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo claramente de que a educación y a salud no se iba a recortar ningún presupuesto y que los que iban a ser despedidos solamente o los que iban a recortar personal eran solamente a los altos funcionarios. Tenemos, por ejemplo, allá en el sistema de enseñanza abierto una asesoría que se llama asesoría de contenido, entre otras cosas, y el Colegio de Bachilleros lo tomó como asesoría de contenido, era la gente que son asesores de funcionarios. Lo que nosotros entendimos del presidente de la República es que se iba a recortar los asesores de los funcionarios porque tenían muchos asesores y que esa parte se iba a recortar, no los que son de base. Tenemos trabajadores académicos que llevan 10 años sin ser todavía trabajadores que tengan la definitividad en su trabajo. Entonces, a nosotros nos parece eso inaudito. Eso no es de este gobierno, eso viene desde hace tiempo y nosotros desde la reforma educativa del expresidente Peña Nieto donde nos ha dicho que no se puede dar esa definitividad y que están esperando las leyes secundarias. Nosotros estamos dentro del apartado A del artículo 123 constitucional. Es un organismo descentralizado del Estado y como consecuencia no pueden compararnos con los trabajadores de educación que prestan sus servicios en secundarias o en primarias. Nosotros somos de nivel medio superior y como consecuencia estamos pidiendo que se respete nuestro contrato colectivo de trabajo. Damos las gracias al diputado Fernández Noroña por haber abierto esta posibilidad de tener contacto con los medios porque bueno, a nosotros se nos ignora luego en los medios. Muchas gracias. Y por eso tenemos luego que parar las calles. Tuvimos que ir a parar para ir observando para que el director general del colegio de bachilleros nos concediera una cita. Ya le hicimos el camino a los del CITISTE. Tienen que parar alguna avenida para que lo reciba el director del ISTE. Que vea esto el presidente de la República, que revise esas partes porque estamos seguros de que él no ha dado esa...